... ¡Arriba! 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 Acá señor, hay un chico que está caminando afuera. Mire, yo lo estoy viendo. ¡Arriba! Bueno, viste que dijo que esta ahí me iba a estar. Claro, él me dijo que este ahí me iba a estar. ¿Un dólar me lo están pagando? Vamos que ayer te vi, y yo me decía, estaba fijo. Blu, no giró el... ¡Ay, Dios mío! ¡Te preocupaste por eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! Si le está un poco hinchada, que le molesta, le vamos a ver qué hacemos ¿Quién está para la cuarta? Siempre hay gente Se molesta y está insulamada Claro, está un poco inflamada, pero el jugo puede entrenar bien Por eso, lo que ya lo mejor es que te vengo a verlo a vos No, no voy a opinar de un tema, no sé... Si eres que te hija, no sé... ¿En qué caso se les puede agravar? Ellos son los que definen los dos, yo no tengo la mayoría Un poco así es que... ¡Buenas! 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 Al fin Derecho ¡Derecho! ¡Derecho! kun7 ¡Chivi! ¡Chivi! ¡Salí ahí! ¡Chivi! 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 ¡P ¡Chivi! ¡Penést crawla! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está mi princesa? ¿Tenés frío? Si no van a buscar la campera ¿Querés venir por acá? ¿Querés ver el partido acá? ¿Querés verlo acá? ¿Con el Pablo? ¿Él es el Pablo? No, él no me conoce Ahora es muy chiquito cuando me ha visto Sí, claro El Paco es el chico Sí No, han empatado Siete a siete Ese va a ser un chico Bastante sorprendente En el último tiempo ¡Fuerte! 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 Me da risa como arranca el tequi ¿Viste? Hace como dos primeros pasos Como lento Y después empieza a hacer el tequi Hace como dos ¡Tup! ¡Tup! Y ahí... ¿Viste? ¿Viste? Nos vamos a quedar hasta la... Queda un partido más Y se termina ¿Por qué? lo que me estás queriendo decir es que tenés hambre y querés ver que rompe todo pero que si esperamos todo horrible todo horrible me parece que es árbitro de jones vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos que van a querer almorzar una pizza una pizza una pizza Dani yo voy a pedir para el Rodri para mi a vos uno completo es un compañero yo no tengo la ofrenda pido 3 pido 3 porque tengo el Fausto de la peli Fausto está como creciendo me tapo acá, mirá me tapo acá, me tapo acá estoy para medio me voy a comer con su ahí tiene uno entonces te pido 3 ¿Cancionza o agua? ¿Cancionza o agua? Domenico Domenico ¿чик? ¡Bien! 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 Precuentro ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pedro. 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 Traeste enseguida la sida. Sí. Porque tengo que cortar la rama. No se ve nada. En el entretiempo voy a cortar la rama, pero no se ve nada. ¡Papá. ¡Papá! 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 Acá por ejemplo no veo nada, veo hojas nada más. Nada más que hojas veo acá. ¿Cómo? De acá para allá. ¿Y cómo va a cortar? Y, las que se puedan, chiquitas, las que vean. En realidad habría que cortar la rama esa grande. Pero... Juan de la Cruz está volviendo a corragar. ¿Acá? Sí. Lo vi recién atando a la cantina ¿Esta? ¿Te jode? Sí, 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 todas Todas, todas, todas No, cortalas de abajo Ahí, ahí, ahí directamente Porque Sí, lo que se pueda Más arriba también, ¿eh? Esas tapan justo, Lingol No te va a caer No viajo ¿Por qué? Ah Ahí, ahí está mal liberado, ¿o no? Sí, bastante Pero si podés cortar más Porque Sí, buenísimo, Pedro Sí, bastante, bastante ¿Esta pregunta se da ahí? ¿Esta? Esa, un poquito Si la podés limpiar Es más, hay que cortar Toda esa grande Voy a hacer así No la voy a romper Ajá ¿Te aparece ahí? Sí, gracias, Pedro ¿Cómo sigue? ¿14-10? O bien, otra distancia No, 14-10 no Dejan de hacer un try ¡Arriba, arriba, 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 No se desprendan de la pelota. 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 ¡Suscríbete al canal! Chicos, no se apoyen ahí en el cable que se mueve todo el mangrudo. Chicos, que parte que no se apoyen no entienden. Chicos, no se apoyan en el cable. Chicos, no se apoyen ahí en el cable. Chicos, no se apoyen ahí en el cable. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Bien, pendejo! 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 ¡Bien, pendejo!